Cientos de personas se aglomeraron a la mañana de este martes en las instalaciones del CIMBEX buscando bajar el puntaje, pero no los atendieron a tiempo, así se refirieron estas personas. Cientos de personas se aglomeraron en el CIMBEX. Yo no, yo he llegado ahora porque no sabía el control de esto. Lo único que veo en regularidad es que desde la misma alcaldía forman los contratos y después que se echan los contratos al bolsillo, pues miren lo que dejan, porque estas comisiones jurídicas sonadas de puerta en puerta, llegaron a ciertas casas y ahí está el problema que se les viene porque todos queremos salir actualizando datos de base. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ.